Bienvenidos a Líderes de Marketing y Ventas, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing y las ventas como tú. ¿Te quedas? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones sobre generación de demanda con directores de ventas, directores de marketing y fundadores de compañía. Yo soy Pau Valdés y soy cofundador de Inbound Cycle. Hoy tenemos con nosotros invitado a Filippo Spinelli, como habrás adivinado por el nombre, es italiano. Él es el director de ventas de Wipaz, pero ya hace 10 años que vive en España. Y bueno, una de las cosas que me gusta de Filippo es que es uno de esos directores comerciales que ha vivido la experiencia comercial desde la base. Ha picado muchísima piedra y sabe lo que significa ganarse clientes con sudor y lágrimas. También sobre Wipaz, decir que es una empresa de Robotic Process Automation que empezó en el 2015 y que luego la tecnología ha avanzado muy rápido y además de la parte de RPA, de Robotic Process Automation, ahora ya se posicionan con conceptos de automatización y hiperautomatización con todas las tecnologías nuevas emergentes, como por ejemplo, aparte de la inteligencia artificial, el Natural Language Processing o el Intelligence Document Processing. Pues bien, este podcast, como te decía, lo interesante por este perfil que tiene Filippo, experiencial. Y vamos a hablar de, oye, cómo hacer travesías en el desierto cuando estás tú solo en un equipo comercial o cómo a través de la consistencia y la tenacidad consigues resultados. Bueno, te dejo con Filippo. Hasta ahora. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con el marketing o las ventas en tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Pues escríbeme a pau.immonscycle.com. O si no, búscame por LinkedIn y escríbeme por ahí. Hola, Filippo. ¿Qué tal? Bienvenido. Mucho gusto, Pau. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Muy bien. Bueno, vamos a por las preguntas. A ver, una empresa que te contrató en el pasado para abrir mercado en Italia, bueno, te encontraste en la situación en la que estuviste haciendo tú solo trabajo comercial y no fue hasta el año y medio que conseguiste la primera venta, ¿no? Y bueno, después de todo esto, la verdad es que a partir de ese momento ya conseguiste un éxito detrás del otro. hasta que decidiste marcharte de la empresa y dejándoles entre 10 y 15 clientes en Italia, ¿no? Pero lo que me interesa de todo esto es, o sea, ¿qué es lo que pasó durante este año y medio? O sea, ¿cómo conseguiste durante un año y medio mantener la confianza del management durante todo ese periodo? Bueno, sí, la verdad que ha sido una experiencia que considero muy formativa, ¿no? Desde un punto de vista profesional y personal. Además, pues que he entendido que al final el trabajo duro y la perseverancia y la consistencia en lo que hacemos siempre paga, ¿no? Digamos, la primera cosa que hice al principio ha sido equivocarme. Entonces, hacer cosas. A lo largo luego del camino, viendo que algunas cosas funcionaban, otras menos, empezaba un poco a ajustar el tiro, ¿no? En ese sentido. Obviamente, como cualquier otro tipo de management, la única cosa que importa son los resultados. Entonces, había también bastante presión desde arriba. Pero, digamos, siempre considerando y conociendo, tomando en cuenta la posición, siempre intentando un poco, es decir, demostrar un poco lo que estábamos haciendo para que se pudiera mantener esta paciencia, ¿no? Y hacerle entender que estamos en el buen camino y que perseverando habríamos llegado a los resultados. Luego, desde ahí, empecé también, digamos, a poner un estándar muy alto a nivel de trabajo y de cosas que habríamos tenido que poner en marcha. Y estoy seguro que al final también, si haces muchas cosas, también se vuelve un tema estadístico. Algo va a salir, ¿vale? Obviamente, yo creo que ha sido muy importante el cambio de chip, ¿no? Que el cambio de mentalidad, un poco en el posicionamiento de productos que se hacía. Entonces, yo, trabajando en esta empresa, que trabajaba en un contexto muy definido dentro del área de SAP, solucionaba un problema en particular dentro de la parte de testing de algunas aplicaciones SAP, venía desde SAP y Oracle, ¿vale? Que son dos gigantes enormes con un nombre que no hace falta ni presentar a los clientes cuando hablas con ellos. Sin embargo, en esta situación me encontraba a trabajar para una empresa muy pequeña, desconocida, que nunca había hecho nada en Italia, ¿vale? Entonces, cuando tú hablabas con los clientes, esta gente no tenía ni idea de quién era. Y obviamente, para estas pequeñas cositas que vendíamos íbamos a competir contra SAP. Imagínate. Entonces, ahí es donde poco a poco, en lugar de hablar de la solución, empecé a decir, ¿pero qué pasa si nosotros, sin embargo, sin hablar de lo que hacemos, hablamos simplemente de los problemas que esta gente tiene a diario en su actividad. Y ha sido ahí que, en lugar de hablar con los CEOs o con la gente que estaba un poco más arriba, que tampoco le preocupaba cómo se hacían pequeñas cosas, ajusté un poco el tiro, como decía antes, y empecé a contactar o, digamos, a intentar interactuar de cualquier forma, como en cualquier canal, simplemente con la gente que más trabajaban y tenían, digamos, que limpiar, ¿no?, la ropa sucia, ¿no?, de los directivos. Y ahí ha cambiado todo, porque no se hablaba más de mí, de mi solución y de lo que yo vendía. Se hablaba de ellos, se hablaba de sus problemas, se hablaba de sus frustraciones. Y ahí luego, de una forma muy natural, la conversación iba cómo habríamos podido solucionar esos dolores que tenían, esos problemas que tenían y esos desafíos que tenían que, con el que, digamos, que tenían a diarios, ¿no? Entonces, me imagino que, a medida que vas también haciendo estos descubrimientos, estas pruebas, errores, estas acciones, me imagino que dando visibilidad de este tipo de cosas al management es la manera como van confiando en ti, ¿no? Pero inicialmente me imagino que debería haber algún tipo de reporting o darles visibilidad. O sea, me interesa mucho este aspecto, ¿no?, que sobre todo personas que empiezan en organizaciones, en las ventas, sobre todo en los primeros momentos, si la empresa no está muy sofisticada y ya no tiene las métricas muy bien montadas, o sea, ¿cómo lo pueden hacer para mantener esa confianza? Bueno, empezamos con la idea que en el mundo comercial se evalúan los resultados. Entonces, tú puedes ser también un fenómeno, tener toda la simpatía, la empatía que quieras, tener las capacidades que quieras, pero si no traes resultado, no eres útil para la empresa y al final acaba siendo un coste. Entonces, es normal que hay momentos diferentes, posiciones diferentes, mercados diferentes y empresas diferentes, pero en el principio, cuando yo había empezado, no había nada. Entonces, habría simplemente que poner semillas en el suelo y en la tierra y con cuidado esperar que luego los árboles crecieran, ¿no?, para recoger los frutos. Entonces, en este momento, yo quizás, utilizando esta metáfora, daba visibilidad de todas las semillas que estamos plantando, ¿vale? Y decir, mira, ahora tenemos que seguir, estamos haciendo mucho ruido, la gente está empezando a conocernos, se habla de nosotros, estamos yendo a los eventos, ya la gente sabe quién es, digamos, nos consigue ver cómo lo que hacemos esto, ¿vale? Todo el resto vendrá. Ahora, es normal que en un contexto un poco más rodado, ¿no?, que ya está yendo a una cierta velocidad, es normal que el comercial se tiene simplemente que preocupar de enseñar estos resultados, de dar visibilidad con los tratos que cierra, con los deals que cierra. En este caso, sin embargo, también un poco el consejo, ¿no?, que me siento de dar es dar también visibilidad de las semillas que se plantan, considerando que no podemos recoger estos frutos todavía. Entonces, dar visibilidad de las reuniones que tenemos, dar visibilidad de todas las interacciones que estamos teniendo con los clientes, todas las empresas con las que estamos hablando y cómo efectivamente estamos avanzando, ¿no?, dentro de este camino que luego de ahí a poco tiempo nos va a llevar a tener estos frutos, ¿no?, y poder ir ahí con nuestra cesta a recoger lo que está en los árboles. ¿Consideras la constancia y la consistencia como dos cualidades clave para la venta? Y, bueno, antes me has compartido una historia que creo que es como muy ilustrativa. ¿Nos la podrías compartir como caso de éxito, ¿no?, de dónde estos atributos destacan? Claro, sí. Como estábamos hablando antes, Pau, yo me estoy convencido que dentro del mundo de la venta, o sea, el desarrollo o los avances que tenemos no son lineales y no son exponenciales. Entonces, es como el crecimiento personal de cada uno, ¿sabes? Es una línea altos y bajos, altos y bajos. Lo importante es que siempre hay que ir mejorando, ¿no? Y si vemos la big picture, sabemos que estamos subiendo en lugar de bajar. En este caso, también relacionado, por ejemplo, a muchas situaciones de conflictos que nosotros a diarios podemos tener con nuestros clientes, con partners. Entonces, es cómo te enfocas, ¿no?, y cómo ves este conflicto que se puede generar. Mucha gente quizás lo ve como una amenaza o lo ve como el punto de ruptura, ¿no?, después del cual es muy complicado luego volver a tener la misma relación. Yo, más que nada, mi experiencia me está demostrando que no es así. Y el ver el conflicto como una oportunidad para poder demostrar verdaderamente tu valor y generar aún más confianza porque, al final, es cuando hay los problemas que verdaderamente ves cómo están hechas las personas, tanto a nivel personal, diría, cuanto profesional. Y te cuento esta anécdota, ¿no?, que estamos considerando, donde estamos trabajando con un cliente. Y, claro, dentro del Sales Cycle hay varios momentos y hemos llegado a este momento, digamos, de paz, ¿no?, donde ellos no creían que nosotros éramos capaces de poder desarrollar esta solución. Y hubo un momento en el que hasta ellos, más te digo, hasta nosotros, estábamos pensando quizás de dejarlo porque habría podido ser una pérdida de tiempo seguir. Nosotros nos hemos mantenido firmes en nuestras ideas, estamos convencidos que sí habríamos podido aportar valor y hemos pedido una semana más de paciencia para trabajar a lo que era nuestra visión, aunque ellos no lo veían para nada. Bueno, la semana después nos hemos presentado y le hemos enseñado lo que habíamos hecho. Lo que, verdaderamente, lo que me ha choqueado en positivo ha estado, cuando luego, una vez que hemos enseñado todo hecho como nosotros lo veíamos, una chica que era, digamos, la responsable de procesos que estábamos revisando, encendió la cámara y nos dijo, mira, tengo ganas de llorar, me siento emocionada. Muy pocas veces me ha pasado algo como esto y os quiero agradecer. También de ahí, todos, digamos, los jefes y las personas que estaban, digamos, encima de ellas han visto, también nos han dicho que estaban impresionados y estaban muy contentos. Y te aseguro que después de este conflicto, la posición que teníamos de confianza era 10.000 veces más fuerte de la que habíamos podido tener. Y además te digo, en mi trabajo intento ponerle mucha pasión en lo que hago, sobre todo porque al final el objetivo es ayudar a la gente para que pueda hacer su trabajo de una forma mejor, que pueda ser mucho más eficiente. Y ver este tipo de respuesta nos hace entender que estamos en el camino correcto y estamos haciendo las cosas bien. Muchas gracias, Filipo, por este espacio. Ha sido un placer tener esta oportunidad de hablar contigo.